ayer yo subí este vídeo explicándoles a todos ustedes las razones por las cuales yo estoy súper optimista con el protocolo de quan y recibí una pregunta muy interesante en cuanto al suministro máximo de cuánto y la pregunta la hizo ronald soto vargas él escribió excelente vídeo gracias tengo una duda con respecto al supply porque en el interés que han dice que el máximo supply es de 45 millones 476 mil monedas esta pregunta slash comentario me dice que él sabe dónde buscar cuántas monedas contiene un protocolo es rápidamente fue ahí te skin a verificar esto me dice muchísimo de esta persona esta persona sabe sabe lo que está haciendo mi gente y esto a mí me alegra muchísimo ok yo le contesté lo siguiente le puse guau excelente pregunta mañana haré un vídeo contestando tu magnífica pregunta me encantó muchísimas gracias por tu aportación mi gente de esto se trata mi gente de que cuando hagamos preguntas sean preguntas para uno poder obtener conocimiento y si él tiene razón hubo un cambio de parecer de los desarrolladores de cuan pero les voy a explicar ahora miren lo que sucedió ok familia yo rápidamente hice mi investigación y rápido fui a la cuenta oficial de twitter de el protocolo de cuantos ellos hicieron este anuncio y fue el 24 de septiembre del 2018 este pedacito que está aquí este tweet dice muchísima información eso ponga atención ellos nos anuncian de que hicieron una quemadura de monedas se enseñar luego en itriscan luego nos están diciendo el suministro máximo que fue emitido que es de 14 millones 612 mil 493 monedas de cuantos cuántas monedas van a estar en circulación para el público que es de 9 millones 964 mil 259 monedas de cuantos y con cuántas monedas se va a quedar la compañía y es un total de 4 millones 648 mil 234 monedas más adelante les voy a mostrar a lo que se llama los token economics que es precisamente esta área de aquí que nos presenta o nos enseña el por qué la compañía se quedó con 4.6 millones de monedas este usuario de twitter le hizo la misma pregunta que ronald nos hace en el vídeo que yo les compartí ayer y él escribió básicamente por qué todavía no se refleja con precisión en la sección de resumen de itriscan que es básicamente esto que está aquí dice todo eso play dice 45.4 millones de monedas y el equipo de cuantos le contestó esto que está aquí y dice itriscan no puede cambiar el suministro total de 45 millones 467 mil monedas de cuantos esto es lo que es inmutable inmutable quiere decir que no se puede cambiar en el contrato inteligente que muestra el máximo de lo que se podría haber acuñado dentro de el tg tg lo que quiere decir es token generation y ven es el evento de generación de monedas ayudaron y agregaron el mensaje de banner para mostrar los detalles de la quema de token y el suministro real ahora vamos a itriscan para que puedan ver a lo que me refiero ok familia como pueden ver estoy aquí en itriscan estoy haciendo una investigación de la moneda de cuantos el precio está en 62 dólares con 11 centavos esta es la duda de ronald aquí podemos ver de que dice max toro supply de monedas de 45 millones 467 mil monedas les voy a enseñar donde pueden localizar la verdadera cantidad de monedas pero antes quiero mostrarles esto que está aquí esta es la cantidad de holders ayer cuando hice mi vídeo la cantidad de holders era de 55 mil 699 hoy es de 56 mil 26 holders si usted necesita localizar la verdadera cantidad de monedas simplemente va a ir aquí donde dice info va a bajar y en esta área de aquí nos muestra incluso nos muestra cuando hicieron una quemadura de monedas que fue el 14 de septiembre del 2018 y aquí nos muestra la verdadera cantidad de monedas como suministro máximo fijo de el protocolo cuando que es de 14 millones 612 mil 493 monedas estas fueron las monedas que ellos ofrecieron al público en su ofrecimiento público inicial que fue de 9 millones 964 mil 259 monedas y la compañía se quedó con 4 millones 648 mil 234 monedas la compañía se queda con estas monedas simplemente para pagar los costos de el desarrollo del protocolo y si usted va aquí a holders aquí va a ver la dirección de la cartera donde se hizo esa quemadura y aquí está la cantidad de 9 millones 549 mil 784 monedas fueron quemadas ok y yo estaba leyendo haciendo mi investigación de que ellos hicieron este quemadura debido a que cuando ellos hicieron su ofrecimiento inicial de las monedas público estaban atravesando las condiciones extremas del mercado bajista y ellos cambiaron de pensar y al principio esta era la cantidad que ellos iban a emitir de monedas pero dijeron no vamos a mantenerlo un 33 por ciento menos que la cantidad de suministro máximo fijo de bitcoin y por eso ellos decidieron hacer está esta cantidad de esta emisión de monedas de 14.6 millones de monedas de cuánto ahora les voy a enseñar a lo que se le llama el token token economics que es la economía de las monedas y usted puede ver la distribución de esta cantidad que está aquí de 4.6 millones de monedas que la compañía se quedó y les voy a mostrar para qué las están utilizando ok familia esto que estoy mostrándole aquí que en inglés se le llama el token economics en palabras sencillas es básicamente la alma de el protocolo de cuant basado en cómo está distribuido sus monedas ok mi gente y miren aquí está todo aquí dice cuantos que está el símbolo del protocolo y dice todo fixo play que es el suministro máximo fijo como todos sabemos de 14.6 millones de monedas la área azul pertenece al público que son los inversionistas como usted y como yo la área color naranja en la reserva de la compañía la área gris es la área de los fundadores y la área amarilla es la área de los asesores y esta cantidad que es más de casi el 75 por ciento es básicamente las monedas que fueron vendidas al público mientras se hizo ese ofrecimiento público inicial de la moneda la área color naranja esta área se utiliza estas monedas se utilizan básicamente para procesos de investigación desarrollo instalaciones compra de instalaciones de procesos legales de mercadeo y de intercambios a otras monedas de aquí ellos pueden utilizar estas monedas venderlas y comprar bitcoin un ejemplo esta área de aquí es la cantidad de monedas que los creadores del protocolo poseen estas son sus monedas ok y normalmente tienen un contrato que les dice a ellos cuál es la cantidad de años en la cual ellos tienen que hacer un holding que tienen que aguantar las y no las pueden vender legalmente ok mi gente y esta área amarilla es la área que le pertenece a los asesores de la empresa esta gente también ellos tienen un contrato que no pueden vender estas monedas ok y si vendieran las monedas están entrando en un incumplimiento de contrato y los pueden demandar y de esta manera es que se les paga a estos distintos sectores ok y esto es muy importante mente porque esto nos está exhibiendo de que el protocolo de cuando es un protocolo descentralizado no está centralizado como otros protocolos que la mayoría de las monedas las poseen los desarrolladores y de ahí es que ocurren los llamados rock pools ok miente espero de que este vídeo les sirva de algo y yo haciendo este vídeo que les pueda enseñar algo porque de esto se trata mi gente de hacer preguntas que pongan nuestro intelecto a pensar y a buscar información hacer investigaciones porque de esta manera es que nosotros estamos obteniendo esa sabiduría criptográfica y recuerden mi gente los ganadores serán aquellos que tengan la mayor sabiduría criptográfica porque de esta manera es que vamos a tomar decisiones a la hora de invertir nuestro dinero mi gente los quiero muchísimo nos vemos el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace y y y y y